¿Qué es el Dios de la vida? ¿Qué es el Dios de la vida? Por los valores del Evangelio, lo que es la justicia social, la solidaridad con los necesitados, también el valor de la mujer, tantas cosas que ellos iban descubriendo en el Evangelio. Pues bien, la Iglesia en contacto con todas las culturas también tiene una gran tradición que hoy en síntesis lo llamamos también en el pensamiento social de la Iglesia. Y el Papa Benedicto XVI escribió la encíclica Dios es amor, una encíclica muy bella que es el fundamento de esta civilización del amor. En la lectura segunda de hoy, que es de la carta de San Pablo a los cristianos de Filipo, nos presenta un apóstol ya al final de su vida. Sabemos, el apóstol Pablo, de perseguidor del cristianismo, ha pasado a ser llamado por Cristo en su camino a Damasco, una conversión que ha cambiado su vida, sus valores, y será el gran apóstol de los gentiles. Él ha dedicado su vida al anuncio del Evangelio y en este texto ya, como dice al final de su vida, él se da cuenta de que el Señor le puede llamar en cualquier momento y por eso dice, estoy completamente seguro que sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Él ha encontrado la grandeza de la vida en Cristo Jesús y él sabe y tiene la experiencia del Dios de la vida y que su vida está en Cristo Jesús. Pues bien, él también se mueve en esta dinámica de estar con Cristo, pero también la misión que el Señor le ha dado. Hermanos, también para nosotros es importante que pensemos en la que somos ciudadanos del cielo, que somos discípulos del Señor, llamados a la vida plena en Él. Es el Evangelio de hoy el que muestra la parábola y el mensaje propio de este domingo. Jesús se dirige a sus discípulos, esta parábola, porque muchas veces la parábola dice a quién se dirige y es bueno, ¿no? Porque a veces se dirige a la multitud, se dirige a veces a los escribas, a los fariseos, a los sumos sacerdotes de su tiempo, a grupos o herodianos o saduceos, depende del grupo. Y estos son los discípulos. Y les pone con esta primera, dice, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Esta reflexión Jesús ya la ha hecho y refleja también el acercamiento de los pueblos a la buena noticia. Jesús tenía la predicación para el pueblo de Israel, pero muchos lo rechazaron y esos primeros se hicieron últimos. Y muchos que no estaban en el pueblo de Israel y luego la predicación de San Pablo, el mundo de los paganos, de los gentiles, serán primeros en el Evangelio. Es un cambio. Bien, y pone esta parábola de aquel viñador que sale de madrugada a contratar obreros para trabajar a su viña. Y les, como hemos escuchado, les contrata por un denario, bien pagados en aquella época. Y nos va diciendo que va saliendo a media mañana, un poquito a mediodía, a la tarde y después a última hora. Y le dice al mayordomo, empieza a pagar por los últimos. Y empiezan los últimos y le da su denario. Y viene a nosotros también su denario. Y los que han llegado primero, les da también su denario. Y entonces viene la protesta. Y para nosotros nos pasaría eso, ¿no? ¿Cómo a estos que han trabajado una hora les vas a dar lo mismo que a nosotros? Claro, la reflexión que hace, porque es una parábola, es a ti te he contratado un denario, no ha sido injusto contigo. ¿Qué te va a pasar porque yo sea bueno y quiera dar al último también un denario? Pero eso significa más bien la vida, la vida de Dios. Es como la vida de uno. Uno puede convertirse de niño, de joven, de adulto, de mayor, pero toda su vida es una oportunidad para Dios. Todos conocemos en el relato de San Lucas, el buen ladrón, que a última hora, cuando antes de morir, apiérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, ¿no? Podemos decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le va a dar el mismo premio de aquel que desde niño ha sido bueno. Bueno, es que los caminos de Dios son distintos. ¿Por qué? Porque el Señor habla de vida, de plenitud. Porque nosotros nos creemos que somos el dueño de la vida. Nos debe, ¿no? La vida es un regalo. Has nacido. Es un regalo al ver recibido la vida. Y cuántas cosas debemos pasar para haber nacido, ¿no? Haber estado en una cultura no abortista, porque a lo mejor de haber estado abortista, muchos de aquí no habríamos nacido. Es también el fruto de haber pasado enfermedades. Hoy son menos, pero antiguamente la mortalidad infantil era grandísima. A veces las familias, para tener tres o cuatro hijos vivos, tenían ocho o nueve. Es decir, la vida es un regalo. También puede haber un accidente de niño, de joven. Y ahora, la experiencia de la pandemia del coronavirus. También, a nivel mundial, ver que la vida es frágil y que cualquier momento también nos puede llamar el Señor. La parábola va dirigida, yo digo, en un sentido personal, de que en cualquier momento de mi vida Dios me está llamando. Si he sido fiel desde el primer momento, estoy orgulloso de estar con el Señor. No me queje de que es que yo he estado trabajando por el bien, por la iglesia, por la bondad, por la belleza, por eso. Y entonces, como en la parábola del hijo pródigo, que el hermano mayor se queja cuando el menor vuelve y el padre hace una fiesta. También, además de un sentido personal, tiene un sentido de la iglesia. La iglesia, en esta parábola, está llamada a salir, eso dice el Papa Francisco, iglesia, en salida. Anunciar la belleza del reino de Dios. Porque el reino de Dios es para todos. Estamos ahora en época de preparativo de lecciones. La iglesia, su mensaje, eso lo dice claramente la adopción de la iglesia, no es de ningún partido. No debe ser la iglesia. ¿Por qué? Porque habla de unos valores. Defensa de la vida, de la dignidad humana, del trabajo, de la justicia social, de las leyes, de ganar por caminos justos, la solidaridad internacional. Un montón de valores. Y cada partido, pues, toma un poquito de cosas buenas y le falta algo. O sea, ninguno es perfecto. Por eso cada uno va a elegir libremente. Cada uno elegirá aquel grupo o partido que cree que lo hará mejor. Pero ninguno es el Evangelio. Y también ninguno es el antievangelio. Todo está también mezclado. Por eso, en estos tiempos, la iglesia, ¿a qué llama? A que busquemos juntos el bien. Busquemos juntos el bien de un país, el bien de la sociedad, el cuidado de los niños. Una educación que respete los valores que exija también al muchacho. La responsabilidad, es decir, una sociedad también cuya economía no esté basada en el narcotráfico o en cosas que realmente no son creadores de vida. Entonces, hermanos, el Evangelio va más allá de cualquier programa político. Y lo que tenemos que pedir, en primer lugar, es que el Señor nos conceda a todos buscar el bien. Y que sepamos también que Dios solamente es Dios. Y los demás tenemos que estar buscando el bien, la solidaridad, la justicia, aquello que es el bien. Y en este sentido va el Evangelio. El Señor da a todos las luces, las capacidades, ese denario para trabajar en la viña del Señor. Que cada uno ponga lo mejor de sí mismo. Busque con sinceridad y sea instrumento de unidad y de progreso para todos. Material, espiritual. Hermanos, que hoy el Evangelio y estas lecturas agranden nuestro corazón, nuestra mente, para poder, con el Señor, porque hablaba en los discípulos, y serán así los últimos, serán los primeros y los primeros los últimos. Lo importante es llegar a trabajar junto al Señor por el bien de la humanidad en todos los campos. Que así sea que el Señor y su Espíritu nos ayuden.